En el vientre de una mamá habían dos bebés, uno preguntó al otro, ¿tú crees en la vida después del parto? El otro respondió, claro que sí, tiene que haber algo después del parto, tal vez estemos aquí para prepararnos para lo que vendrá más tarde. Tontería, dice el primero, no hay vida después del parto, ¿qué clase de vida sería esa? El segundo dice, yo no sé, pero habrá más luz que la que hay aquí, tal vez podremos caminar con nuestras propias piernas y comer con nuestras bocas, tal vez tendremos otro sentido que no podemos entender ahora. El primer bebé contestó, eso es un absurdo, caminar es imposible, comer con la boca, ridículo, el cordón umbilcán nos nutre y nos suple de todo, el cordón umbilcán es demasiado corto, la vida después del parto es imposible. El segundo insistió, bueno, yo pienso que hay algo y tal vez sea diferente de lo que hay aquí adentro, tal vez ya no necesitemos de este tubo físico. El primero contestó, tonterías, además de haber realmente vida después del parto, entonces, ¿por qué nadie jamás regresó de allá afuera? El parto es en el fin, el parto es el fin de la vida y el posparto no hay nada más allá del oscuro silencio y olvido, él no nos llevará a ningún lugar. Bueno, yo no sé, dice el segundo, pero con seguridad vamos a encontrarnos con mamá y ella nos cuidará. El primero respondió, mamá, ¿tú realmente crees en mamá? Eso es ridículo, si mamá existiera entonces, ¿dónde estará ella ahora? El segundo dice, ella está alrededor nuestro, estamos cercanos de ella, nosotros somos, ella es la que, ella, es en ella que vivimos, sin ella este mundo no sería y no podría existir. Dice el primero, bueno, yo no puedo verla, entonces es lógico que ella no existe. El segundo le responde, a veces, cuando tú estás en silencio, si te concentras y realmente escuchas, tú podrás percibir su presencia y escuchar su voz amorosa. Así es como un escritor explicó la presencia de Dios. Pausamos. ¿Vio qué bonito? Ellos no creen lo que no ven. Y a veces nosotros no somos así. El apóstol Pablo escribe en la Carta de los Hechos de los Apóstoles, porque en Él vivimos y no movemos y somos. Ahora imagínense que nosotros estamos acá como los bebés adentro de una bolsa. Dice que después del parto no hay nada. No, después del parto hay, recién comienza la vida. Después del rapto de la iglesia no habrá nada. Sí, ay, recién comienza la vida. Búsquelo en el Facebook, allí está, para que lo disfrute y lo comparta con otro. Póngase de pie. Póngase sobre su pie. Dios le bendiga. Gracias te damos, Señor. Vamos a orar al Señor. Te damos gracias, Señor, mi Dios, por tu inmenso amor y misericordia. Padre, cuánto necesitamos estas palabras. Cuánto necesitamos, Señor, que nos pongas en remojo y puedas venir con la mano del Maestro a quitar las escorias de la plata para que salga al haja al Señor al fundidor. Dios Todopoderoso. Este mundo nos llena de escorias y de maldades y vanidades y nosotros necesitamos que tú quites las escorias de nuestra cabeza, de nuestro corazón, de nuestros pensamientos. Padre, te imploramos en el nombre de Jesús. Extiende tus manos sobre cada uno de mis hermanos y hermanas. Cúbreles con tu sangre preciosa. Señor, remojanos con el agua pura, que es la palabra de Dios. Y en lo más profundo de nuestro cuerpo, en lo más profundo de nuestra alma, y en lo más profundo de nuestra mente, hay cosas que a ti no te agradan porque son parte nuestra. Estamos acostumbrados. Por eso David decía, líbrame de los pecados que me son ocultos. Señor, por favor, te pedimos. Queremos renunciar a las cosas que a ti no te agradan y que nosotros por nuestra debilidad no las vemos. Perdónanos todos nuestros pecados y que tu sangre cubra todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo porque hay cosas en nosotros con las cuales lidiamos y nos damos cuenta que a veces son dominantes en nosotros. Nos dominan como que si fueran más fuertes y a ellas tenemos que marcarlas, identificarlas para entregarlas en oración y pedir que las remuevas de nosotros. Porque si no las entregamos, ahí se quedarán. Porque tú no eres ladrón para tomar aquellas cosas con las cuales convivimos. Pero cuando las renunciamos y las entregamos, tú las tomas con mucho amor y con mucho amor limpiarás todo nuestro ser. Pues tú dijiste que nuestro ser debe ser guardado irreprensible. Señor, ahí queremos llegar. Queremos agradarte, Padre. Perdona nuestras ofensas. No queremos seguir lidiando con la maldad, con el pecado, ni andar escondiendo nada debajo de la alfombra. Queremos llamar las cosas por su nombre y tener paz para poder amarnos entrañablemente uno con otro. En el nombre del Señor Jesucristo. Yo te doy gracias. Líbranos del pecado que está en la carne, en el alma, con todas las emociones y las vanidades y las fantasías que el alma crea. Y quita de nosotros toda expectativa que no proviene de tu espíritu, sino del mundo. Señor, te pedimos en el nombre de Jesús, remueve toda cosa que tú no la pusiste ahí. Todo lo que no es tuyo, pero que viene hacia nosotros, apártalo, Señor. Y danos ese gozo de estar en paz. Esa alegría de la satisfacción de caminar contigo. En el nombre de Jesús llena nuestro vaso, Señor. Padre nuestro que estás en los cielos. Que la sangre del Cordero nos cubra completamente. Que podamos mirar a los ojos a todos los hermanos. Que no haya nada escondido en nuestro corazón. Que haya paz en nuestro matrimonio, en nuestra relación con nuestros hijos, con nuestros padres, hermanos, medios hermanos, familiares, concubinos, padres, padrastros, madrastras, lo que sea que podamos en el nombre de Jesús estar en paz con todos. No acusar y no dejarnos dañar por el pasado. Porque Satanás es experto en usar cosas que han pasado para dañarnos, herirnos. No lo permita, Señor. Ayúdanos a remojarnos de la palabra, a meditar en ella y a ir entregándote las cosas. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Déjeme, para terminar, compartir algo que me hizo llorar mucho, pero llorar de amor. No sabía que estaba esa área tan hermosa dentro de mí. Y es como volver aquel primer amor. Esta mañana estoy meditando, allí me siento el momento que puedo. Y me habló el Señor en esta palabra que dice, Dios mío, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas. Para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario, porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán, así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos. Como de meollo y de grosura serás saciada mi alma, y con labios de júbilo te alabarán mi boca. Cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche, porque ha sido mi socorro, y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Está mi alma pegada a ti, tu diestra me ha sostenido. Entonces comencé a cantarle esa canción al Señor. Mi socorro has sido tú, y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Es hermoso poder quebrarse en la presencia del Señor, y pedirle al Señor que trate con nuestra alma, porque para eso Él la creó. Y decirle, cuando tú me creaste en el vientre de mi madre, cuando tú mandaste la salvación a través del Evangelio, ¿qué tú estabas pensando conmigo? Tú tenías un plan conmigo. Señor, completa en mí la obra que has comenzado, conforme a lo que tú pensaste cuando me salvaste. ¿Estás escuchando? Que Dios le bendiga muy ricamente. Ahora le digo yo a ustedes, feliz 2017. Esperemos estar juntos hasta que suene la trompeta, ¿no? ¿Sí o no? Denle un aplauso al Señor. Dios le bendiga.